¡Oh no! Y esto va hasta Phoenix, Arizona Aquí estoy, pa' cantarles el corrido de un amigo, el viejón Nació en Sinaloa, en la tierra de Eche Ríos, él es Francisco Portillo, el buen amigo Conocido allá en su rancho por su gente muy querido, Ruelas es su otro apellido Y se llegó, el momento de brincar pa'l otro lado, Arizona Donde siempre lo mirarás trabajando, humildito y sencillito como siempre Con sus fueraches cruzados se pasea por todos lados, siempre con la frente en alto Saludos Pa' mi primo pelón que nunca se raja, jalador Buen amigo siempre ha sido de confianza, pronto andaremos allá en Juan José Ríos Destapando unas heladas en aquel lindo pueblito Saludando a los amigos Y a José Humberto Ruiz que fue mi compadre Fuiste una buena persona que Dios te tenga en su gloria Tengo bonitos recuerdos en mi mente, ni modo así son las cosas Ánimo viejón Ahí le va el saludo para el compa güero De parte de su compa panchico Grandes de la sierra Y cierro pa' guinolitos Tu bares Saludos Pa' pistear No hay como las rolas de Chalino Sánchez Xeme Félix O ponganme la de Nocturno Rosario Soy fiestero, no se los voy a negar Me navego con respeto y no me gusta hablar de más Soy amigo de verdad Allá en Choyx Mucha gente me miro allá por la sierra Trabajando Y también de vez en cuando cuturreando Qué chulada de mujeres se divisan Por todo mi Sinaloa no exagero en lo que digo Asómense pa' Cherrio Mi familia Para mí son mi tesoro más preciado Mi Romina Mi niñita tú sabes cuando te quiero Aquí anda tu padre echándole fregato Como siempre trabajando yo nunca me quedo abajo Y siempre te estoy pensando Ya me voy, ya me despido mis amigos Saludos para la gente que siempre ha estado conmigo A mis padres de aquí les mando un abrazo Ahí nos miramos al rato ¡Bien!